La mujer se pone, la mujer se pone, como un escaparate, como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de los ángeles. Poder llevar de la mano a mi novia y estar feliz. Nosotras lo vivimos a diario, mirar, a penetrar. Yo estudié en un colegio religioso y ahí vi a la primera niña que me gusta. Porque aquí hay poblaciones invisibilizadas. Hasta que caiga, es que ni fiesta. Nos vivianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos liberas. La fruta de los ángeles. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Silo Santisteban. Y yo soy Gaila Rodríguez. Y esto es... Papaya Show. El mundo a través de la papaya. Es decir, desde la visión de dos mujeres... Lesbianas. ¡Tu podcast lésbico! ¡Favorito! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast. Un episodio nuevo, episodio número... 33. Cierre de temporada. ¡Oh, por Dios! Se va una temporada más. Cierre de temporada. ¿Cómo será la próxima? No sabemos si vamos a cambiar set. ¿Qué sé? ¿Qué será? Uy, sorpresitas, sorpresitas, ¿no? ¿Qué será? Episodio 33. Estamos cumpliendo. Esta ha sido la temporada más disciplinada de todas. No, a excepción de que me puse mal y bueno, no grabamos. Pero te enfermaste, pues. Ah, claro. Pero de ahí hemos estado. Pero así. 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 Todos los jueves a las 9 aquí en YouTube. Y en Spotify. Y si estás viendo este video un jueves a las 9 de la noche en fecha de estreno y ves ahí en vivo, recuerda participar del chat en vivo. Que abajadito... Abajadito. Abajadito el video sale... Si estás en el celular, sale ahí chat en vivo. Y si no, al costadito. Para que participes, puede la tertulia. No, 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 no. Ahí está todo el chismesito. Me encanta. Mi amor, ahora sí. Vamos a cerrar con un tema que hueve bueno. Que hueve bueno. Que hueve bueno. Que hueve bueno. Está bueno. Que está interesante, ¿ah? A ver, cuéntales. Está picarón. Está picarón. Está picarón. Está picarón. Como les encanta. Está picarón, como les encanta. Si quieren seguir... Y como me encanta. Si quieren seguir viendo contenido como este, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en el botón de ahí abajito. Y denle a seguir en Spotify. Ya saben, ya saben. Así que... Así que... Episodio número 33 de Papaya Show Podcast. Fetiches sexuales. Oh my lord. Acá debería sonar como una canción... You know. Ay. No hay. No hay de esas. No hay de esas. No hay de esas. Este podcast es bien sano. ¿Qué está sonando? Yo ahí estoy perdida. El cuan, cuan, cuan. Fetiches sexuales, mi amor. Fetiches sexuales. Es un tema que creo que muchos tienen, pero no les arroche hablar ahí. Pero para comenzar, ¿qué es un fetiche? ¿Qué es un fetiche sexual? Porque un fetiche es otro. Un fetiche es sexual. Para no irnos en floro, vamos a leer la definición de lo que es fetiche sexual. El término de fetichismo sexual fue creado por Sigmund Freud. En psicología es una manifestación sexual considerada una parafilia que consiste en tener alguna parte del cuerpo humano, una prenda o cualquier otro objeto como estímulo sexual que provoque deseo y excitación. Este tipo de objetos se utilizan, por ejemplo, en la práctica sexual del sadomasoquismo. Yo no creo que solo en el sadomasoquismo. Y acá ponen ejemplos, pero ahí vamos a... Pero no, todavía no, todavía no. Es decir, aquellas cositas que te gusta adicionar para poder darte... Como una cosa... Es eso, tu fetiche. Como estas cosas que te afanan, que te estimula, esta cosa particular, ¿no? Como que yo tengo un fetiche con esto. Tengo un fetiche con esto otro. Pero ¿te has dado cuenta que actualmente creo que da roche hablar de fetiches? Porque es como que ¡ay, qué raro! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Qué gustitos! Claro, es como... Sí, pues no, porque yo ni siquiera me imagino una charla, no sé, de amigos, así como de confianza. A ver, ¿cuál es tu fetiche? No, yo no sé si... Y eso, yo creo que cuando es un grupo más cercano como que ya puede haber la confianza de hablar de eso. Pero, por ejemplo, hablar del tema general de fetiche es como que ¡ay, te da el pudor, el roche por el que ir a la gente! Y no únicamente si lo vamos a contar en un podcast. Pero yo creo que, o sea, es un tema interesante igual porque hay todo tipo de fetiches. O sea, desde el más raro hasta el más locazo. Pero ¿sabes qué? Me parece rico hablar de eso. O sea, es como que... ¿Te imaginas que tú tienes fetiches que yo también los tengo? Pero que no nos lo hemos dicho. Y que ahí estamos reprimiendo cosas tan deliciosas. ¡Qué vergüenza! Vamos a contar aquí... Póngannos, si se animan, en los comentarios qué fetiche tienen o de qué fetiche saben. De repente conocemos a un amigo o una amiga que ha tenido un fetiche así medio locazo para que lo ponga. Porque hay una serie de fetiches que creo que la gente no sabe o al menos no sabe el nombre. No creo que como que el más conocido es el tema de los pies. Que la gente tiene como... De los pies. Eso me parece locazo. Hasta ahí OnlyFans solo de los pies. Eso me parece increíble. A mí, o sea, los pies, obviamente puedo apreciar la belleza de un par de patitas. Pero como que, ay, me pone tu pie, tu dedo pulgar. No, no sé. Me has hecho acordar que hay gente, o sea, que digamos, influencers, personas que suben historias. Como que, hazme una pregunta, no sé qué. O una foto. Una época que estaba como que súper popular, por así decirlo. Del tema de, dime una fecha o dime de qué quieres que suba foto. Y la gente como que pide fotos de pies. ¿En serio? Sí. O sea, me parece fuerte. No entiendo cómo, o sea... Si yo subo mi foto de mis patitas, ahí se van a pajete. Hay personas que sí lo van a hacer. Qué rarísima cosa tan rara. Bueno, sí, ¿no? Y eso que es uno de los normalitos, ¿ah? Es uno de los comunes. Yo también lo he escuchado bastante. Sí, claro. Ganan un montón de dinero subiendo videos de sus pies, mi amor. Es cierto. Hay OnlyFans. Ay OnlyFans. Yo una vez escuché en estos programas así que hablan en español neutro. ¿Por qué es la traducción? Ya, una vez hablaban de fetiche. Un señor tenía fetiche con globos. ¿Con globos? Con globos. Es como... O sea, que se reventara el globo. El globo en sí, Lel. Yo me imagino que el clímax es la reventada del globo. Sí. Porque era con globos. Era globos. Le gustaban los globos. Los globos así. ¿Qué locura? Le ponían los globos. Le ponían los globos. O sea, tratar de entender cómo eso puede estimularte. Es lo caso, es lo caso. ¿Tú tienes algún fetiche? Oh, primero vamos a ver la lista porque de repente yo digo uno, pero ahí tengo muchos más y no lo sé, ¿no? Vamos a ver qué fetiches sexuales existen. Porque hay rarísimos. Yo sí he averiguado... Una vez me acuerdo que vi un especial y hablaban de unas cosas tan loquillas. Me acuerdo del de los globos. Me marcó, me marcó. ¿Ah, sí? Me marcó el de los globos. Sí, sí, me marcó. ¿Tú has acordado? Vamos a hablar como que de 10 o menos. Vamos a ver cómo va. Y ahora hemos hablado del tema de los pies, que es uno de los más populares. Hay un comediante que se llama Dave Chappelle que habla de que le ponen los pies. Y hace un chiste y todo de que una vez su esposa se despertó y él estaba apagiándose con sus pies. ¿Qué hablas? Horrible. O sea, caga de risa porque como que la esposa ya sabe y todo, pero es como que una vez que tú te despiertes y yo esté ahí en todas con tus pies. ¡No! Obviamente es súper raro, ¿no? O sea, sí, yo digo que fresh, fresh, pero de por sí es raro. Y yo me pongo a pensar, ¿será lo mismo el fetiche? Porque hay personas que tienen fetiche con los tacos, o sea, los pies, pero los tacones. Los tacones. Ah, ya, mira, yo no sé si es fetiche, pero a mí me parece sexy, obviamente. O sea, hay personas que no les importa. O sea, no quieren ver más, quieren ver los pies con los tacones. Así, ¡fuah, fuah! Eso les pone. No, o sea, a mí me parece sexy. Es que claro, los tacones son un taxi. Claro, pues, o sea, verte en tacos. Así me pone. La idea, la imagen completita de ti con tus tacos y ahí en sexy. Si quieres, solo con los tacos también. Pero así como, ¡mierda, tus pies! No, o sea, mi fetiche no es. Claro, mi mío tampoco. No, no voy por ahí. Bueno, acá hice fetiche de los golpes. El tema de las nalgas, el tema de hacerlo un poco más. Hay niveles, ¿ah? ¿Por qué? Porque no voy a contar con quién, ¿no? O sea, con una pareja que tuve hace años. Yo todavía chiquilla. Este, le gustaba... ¿Sabes qué? Esto era una huevada locasa. Yo creo que ella tenía un fetiche con los vampiros. Ya. ¿Qué te pedía? ¿Por qué? Porque... Quería que la muerdas el cuello así todo el tiempo. Quería que la muerda. Y una vez me hizo... ¡Ay, qué rico! Una vez ella me mordió a mí. ¡Ay, no! Y yo me dejé como cojuda porque... Llorando. Sí, porque, o sea, la idea del fetiche es que las dos personas lo disfrutan. O sea, puede ser como novedad para uno, pero es como ya, probemos, ¿no? Porque sabes que a tu pareja le gusta. Pero estaba, era como... Ella vivía pensando así que... Así como chivolín, que los hermanos superiores y no sé qué mierda. Una cosa así que ella con la onda de vampiro. Ella creía que un día iba a descubrir que ella era así vampirín. ¿Qué hablas? Estaba loca. La cosa es que cuando tuvimos un tímida en un momento, ella me pidió que la deje que me muerda la boca. Entonces me mordió, pero como un peñisquito, una nadita, y me dolió. Claro, es que no le dolió nada. Y al día siguiente con mi costa. Sangre, morado, hinchado. Horrible. A mí me encanta. Que te muerda la... No, es que yo creo que hay niveles. No, no, el tema... O sea, que a mí me... Voy a contar la intimidad. Yo sé, pero yo por cierto te decía, hay niveles. O sea... No creo que a mí me gustan todos los niveles. Plum, ya, sí, ¿no? Así como... No, es que a mí me... O sea, creo que a mí... Ay, no, es que me da vergüenza el pudor. El tema de que me gustan los golpes. O sea, siento que me gusta el sexo... Ay, Dios mío, salvaje, sí. Que me jalen el cabello. Así como que... Ah, venga, acá, bufa. Me encanta. Pero yo creo... Por eso, ya, ponte a mí. Y fue a que me ahorguen. Bueno, tal... Ponte a mí eso de la horcada. Sí me da un poco de temor. ¿Por qué? No. Porque es como... Me da miedo estarte asfixiando, ¿me entiendes? O sea... Es que hay técnicas. No es como que la horcada... Como que te pongo ahí. Es como... Tienes que poner los dedos en un lado. O sea, saca arriba. Claro, claro. Clases, ¿no? O sea, sí. O sea, tampoco es como que puedan hacer probar esas vainas. Ahí han habido casos incluso hasta de muertes. Pero por eso tiene... Aparte que no vas a sorprender a tu pareja ahorcándola de frente, ¿no? O sea, tienes que avisarte que se va a dar la situación. Justo yo ya veía también un post que habían compartido como que... O sea, de una relación sexual, si haces cosas más... O sea, la que sea. Que sin consentimiento de tu otra pareja. O sea, ya están teniendo sexo, pero luego te pones violenta porque a ti te gusta y no le has hablado con la otra persona. No, pues. O sea, ya no es fetiche. Eso es violencia. Totalmente. Pero, este... Pero, por ejemplo, o sea, por eso te decía que hay niveles. Porque, claro, esta chica a mí me preguntó. Mi novia me preguntó. Y yo dije como idiota, sí. Pero ¿en qué sentido niveles? Porque, o sea, una cosa es el consentimiento de la otra. ¿Y te saqué en sangre? Pero ese... No, pero es que ese es... ¿En qué sentido niveles? O sea, tú deberías decirle, oye, como que... Tiene una palabra clave. Es que no, pues, porque lo que ella quería era morder. Es que ya, pues, ese es su fetiche. Ajá. Ese es su fetiche, sacar sangre de que la... Por eso, pues. Está loca. Ya, no estás loca. A mí me gusta. No me estás diciendo loca. A mí también. Con sangre, con sangre. O sea, no sé. O sea, si sale sangre, obviamente sale sangre. Pero, obviamente, disfrutas del momento, ¿no? Sí. Pero eso es algo que a ti no te gusta. Yo creo que... Para mí es el límite. Sin sangre. No, por favor. No sangre. Golpe, todo lo que es. Sin sangre. Sin sangre, sin muerte. O sea, ahí... Ya, pero eso es algo que a ti te pone, el tema de los golpes. O sea... Sí. Pero, ¿te gusta golpear o que te guste? Me gusta golpear. No voy a contar mucho. Me gusta este... Me gusta golpear. I know that. Me gusta golpear. Yo no he probado que me hayan golpeado a mí, ¿no? Pero, no sé. O sea, ponte. Si me dices, ay, te ahorco. Digo, no, fuera de acá. Ah, ya, pero hay una cosa. Creo que a mí no me gusta la idea de ahorcar o yo golpear o dar naleazos. Me gusta la idea que... ¡Uy, perfecto! A mí. Estamos acá complementándonos. Pero sí, pues, eso es como... Ya, otra, otra, otra. Ah, me encanta. Me encanta ese tema. Sabrán que estos temas para mí son mis favoritos. Juego de roles. El tema de fantasías, con personas diferentes, porque obviamente armas todo un papel. Con personajes. Personajes, perdón, personajes. Este... O sea, sí. Pero creo que... ¿Sabes qué? Creo que yo, para hacer eso, necesito estar un poco sazonada. Porque me daría un poco de vergüenza. No es que no me guste. No es que no me guste. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Claro. ¡Qué locura! Si yo te he pedido para mi cumpleaños. No, pero... O sea, yo sí creo... Pero eso es más... Ya. Es que yo solo me voy como que al extremo. No, claro. Eso es más tranqui. No, ¿qué cual tranqui? No me has entendido un rato. No, o sea, yo sí... O sea, sí me anima la idea de, ponte, no sé, pues, jugar a la enfermera y la doctora. Ya. Ya. Este... A la jefa. Todo el rol es en poder absoluto. A la jefa y al alsecre. Sí, literal. Este... Entonces, sí, sí. Sí te... Sí te... Sí. Pero sí sé que si yo sea totalmente sobria, me haría un poco de vergüencita. Creo que... Me chuparía. No lo disfrutaría tanto como lo podría disfrutar. O sea, ¿te puedo pedir entonces de que te disfraces y hagamos el juego de rol? Sí, claro. ¿Te puedo pedir? Sí. ¡Ay, por Dios! Mira su carita, a mí me su carita. Por supuesto, sí, claro. Está bien. Me encanta. Me encanta hacer ese episodio porque estamos descubriendo cosas. A mí no. A mí no. ¿Qué cosa? ¿No te gusta el juego de rol? No. ¿No me estás diciendo que me... O sea, me encanta la idea de que te gusta porque obviamente es como que... You know, ¿no? La idea de que te gusta y complacer esa parte me gusta. Pero como que a mí, que es un fetiche el juego de rol es... Claro. Claro. No. A mí sí, sí, ¿ah? Sí. Así con vocecita y todo. Nunca lo había conversado así, pero creo que sí, ¿ah? Con todo, ¿ah? Con todo, con todo. Con toda la producción. Sí, sí, sí. Otro. El boyerismo exhibicionismo. Eso es como verte... Ver calatos, pues, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí, pues, ¿no? O sea... O depende. Pero acá dice... Sabemos que el sexo es algo privado. Lo que hace que espiar a alguien o exhibirse parezca algo prohibido. Ah. Lo que le resulta excitante y divertido a muchas personas. Yo no. Yo me sentiría incómoda viendo a otras personas tirar. No, tampoco, no la hago. Este... O sea, es como... Pues, es que es diferente porque, ponte, en porno ves a otras personas tirar. Es que otra cosa es así, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es que no lo sepan y se hayan grabado sabiendo que mucha gente lo va a ver. Y otra cosa es que, este... No sé, pues, si estés ahí como por la puertita ahí chequeando, no... No, no la hago. No, no la hago. ¿Ustedes la hacen? Probablemente. Bueno, debe haber mucha gente que sí. Debe haber. Oye, este se me encanta. Bondage. Ah, eso es así... Sado, sado. Sí. Sado masoquismo, así con... El control, las ataduras. Eso, señores y señores, a mí me encanta. ¡Ayú! Sí. Yo sí creo que ahí también lo haría por niveles. O sea... Es que, claro, hay niveles, niveles. Sí, claro. Por eso te digo, por niveles. Porque a mí ya lo que... Como que lo que duele ya es como lo que duele, lo que es mío... Es que de por sí, sí genera un toque de dolor, ¿ah? Pero una cosa es un toque de dolor, obvio. Y otra cosa es... Y además porque cuando uno está excitado, la adrenalina, no lo sientes como tal. Este... Pero otra cosa es porque yo sí he visto a bien... Sí, hay cosas muy fuertes. O sea, sé que hay cosas bien fuertes. He visto, o sea, sé que hay cosas bien fuertes. A mí particularmente sé como cuando es muy fuerte, ya crudo, ya medio... Hay un término, este... ¿Gor? ¿Meo gor? Ya medio... ¿Meo violencia, sangre? ¿No la haces? No, ahí sí ya me asusto, me asusto. Hasta un nivel. Pero sí, sí me gusta la idea de atar, de que te pongan el tema de las vendas, que te pongan algo en la boca. Claro. De que la otra persona tenga el control. Siempre me gusta la idea de que la otra persona tenga el control, ¿no? Que la otra persona tenga el control, sí. No, sí, a mí también. ¿Sí? O sea, del otro lado, mejor dicho. A mí me gusta tener el control. Pero, ya, pero te gusta... Soy Leo. Soy literal, muy Leo. Pero ya, o sea, ¿sería un fetiche tuyo o plan como, sabes que es un fetiche mío, normal, podrías... Eso. Sí, ¿no? Porque no es tuyo, ¿no? O sea, lo exploraría, no es algo muy mío, pero lo exploraría. No te diría, ay, no, estás loca. No, no, no. Ok. Comprando y le continúo. Comprando. Sexo con otras personas. ¿Cómo con otras personas? Dice, cuando llega, en especial cuando llega muchos años con una misma persona, muchas personas tienen la fantasía de tener sexo con otras tríos, orgías. Pucha, yo no podría decir eso porque no creo haber tenido una relación como de 10 años, 15 años, para poder decir este. Que creo, ¿no? Que es cuando quizás uno siente eso. No sé, de repente antes. O sea, toda la gente es diferente. Yo, a la fecha... Mira, la está pensando la basura. No, me estoy pensando si... Es que yo no... Es que tú dices como que no neas la posibilidad porque no sabes si más adelante de repente te gustaría tener sexo con otras personas. No, no. Es que nunca, o sea, nunca lo he experimentado. No puedo decir no, ni cagando. Nunca lo he experimentado. Pero por lo menos a la fecha, o sea, a mí me pones tú. O sea... ¿Es que harías un trío o algo así? Lo consideré cuando no estaba enamorada. Ah, claro. Ahí y yo, ¿no? Y nunca lo llegué a hacer, pero sí hubo un momento de mi vida que me pasó por la cabeza porque estaba soltera, porque estaba en YOLO, la, 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 y no estaba enamorada de nadie. Pero no, o sea, a mí no soy poliamorosa, no sé tener una relación abierta. Entonces, no sé cómo... O sea, es más, no sé, no. Sé que no me haría bien ver a otra persona contigo, me muero. No, soy monogama. Entonces, no. A mí no, a mí tampoco. No voy por ese lado. Pero hay un montón de gente, o sea, hay un montón de gente. Sobre todo las que tienen un montón de años de relación. Pero, este, no sé, yo de mi relación estoy muy feliz porque estoy muy contenta en todos los aspectos. Otro. Eso estaba... O sea, sí lo he escuchado un montón, pero... Agalmatofilia. ¿Qué es eso? Un fetiche con los maniquís. Ah, yo también he escuchado esa vaina. Hasta se casan. Yo he escuchado esa vaina. Hasta se casan. Yo he escuchado esa vaina también. Que no quieren como que tener nada con una persona de carne y hueso, sino que les pone la idea de estar con un maniquí. Qué loco. Qué loco. Porque, o sea, hasta muñeca inflable, te entiendo. Porque la muñeca inflable está hecha para un acto sexual de su huequito. Sí, también hay. De su huequito. Pero, pero, maniquí, qué locura. Sí, yo he visto. El señor ese que se casó, que la viste, que le cambia de ropa, que van a restaurar antes y todo. Y le pide comida. Ojalá, miércoles, antipolíata. Hay otro acá que me da como que me da salirofilia. ¿Qué es eso? ¿Qué le gusta la sal? Que le gusta estar sucio, cochino. Ah, eso para mí no es fetiche por ningún lado. O sea, yo sé que hay mujeres que les pone el olor, por ejemplo, del hombre, el sudor del olor. ¡Qué locura! Está al lado. Un día uno al lado. Está bien bañadita. Aunque depende. Bueno, tampoco. O no, que una cosa es estar cochino y otra cosa es estar, no sé, en tu piamita, ¿no? Que no estás bañado todo el día. Y está así con tu pareja. Claro, claro. Esa es otra cosa. Pero, este, pero no, así en cochinos, no. Yo tampoco al lado, ¿ah? Acá está como que el fetiche de tu, de tu, de tu, de tu ex, no sé. Hematofilia se llama. ¿Con qué, con qué? Los vampiros. Ah, ahí está. ¡Qué locura! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, esta filia no está alejada de la vida real. Incluso ha aumentado más su popularidad. Es usar o incluso tomar la sangre durante las relaciones sexuales. ¡Hala, mía! ¡Dios mío! ¡La locura! ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la sangre? ¿Qué hace la sangre? No, sí, sí. Porque me salió sangrecita y tú la veías como recargando como Drácula. O sea. ¡My Lord! Puta madre. Si ve este episodio, voy a decir, ¡ay, gale! No te preocupes. Nunca diré qué querés. No te preocupes. Vamos a decir una última. Autoandrofilia. Consiste en que la mujer se excita al vestirse como hombre o fantasear que es un hombre durante los preliminares o el acto sexual. Pero ahí debe ser por lo que implica, pues, ¿no? Como estos roles, supuestamente. Supuestamente que el varón lleva las riendas. El control. Por eso debe ser, ¿no? No sé. Pues, haría alguien de ustedes que tiene ese fetiche para que no se puede. Sí, para entenderlo. ¿No? ¡Qué locura! O sea, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como que los roles de poder. ¿Quién tiene el... ¿Quién domina sobre la otra persona? Este, hay personas que les gusta ser dominadas. Hay personas que les gusta dominar. ¿Qué es el media? Sí, tú eres como mitimiti, pero más... Acá estoy contando las intimidades. Yo más domino, creo. Tú dominas. Sí, tú dominas. Señoras y señores. Es verdad. Es verdad. Pensando, ¿no? Este, sí, es verdad. Pensando en las experiencias anteriores, sí. Me parece lo caso el tema de los fetiches, ¿ah? Es este... Yo creo que cada persona tiene sus gustitos. Sí. Solo que no lo han identificado quizás como un fetiche sexual. Como que otra cosa puede haber. Pero me encanta el tema de reconocerlo. Porque es como que saber que ese es un fetiche que se puede hacer realidad. Y hablarlo, ¿no? Con tu pareja. Claro, eso es importante. Hablarlo con... Porque, por ejemplo, si te gusta esta vaina hematofilia. Que quiere... O sea, tienes que avisarle. Máñate que le meta conmigo. Tienes que avisarle. Claro. Todo en general, ¿no? El tema también de... Si te gustan los pies y vas a hacer cositas con sus pies. Obviamente avísale, ¿no? Porque no le va a parecer súper raro como que what the fuck estás haciendo. Sí, yo creo... Lo que pasa es que igual el sexo es bien intuitivo, ¿no? Uno va siguiendo. Es como bien sensorial. Es bien sensorial. Entonces, tú puedes tener un fetiche quizás. Y no sabes si tu pareja lo tiene. Pero vas tanteando. Y si sientes que tu pareja responde. Que su cuerpo responde. Sigues. Y después dices como... Oye, bien, lo que está, güey. ¿Qué hiciste? Oye, ya. Pero no necesariamente. Porque, por ejemplo, ya va fluyendo todo lo demás. Y veo que mi pareja reacciona porque no quiere. Puede ser que no quieras. No que la tomaste por sorpresa. Es como que, ¿qué estás haciendo? Pero si lo hablas, es como que... Pero ahí sería algo... Yo creo que eso sería en un fetiche como raro, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de los pies. Ya. Imagínate que tú tengas fetiche con los pies. Ajá. Y estemos teniendo relaciones. Y yo te empiezo a besar los pies. Y te empiezo a tocar. O sea, y yo sienta... O sea, uno siente el cuerpo de la otra persona. Entonces, sienta que tu cuerpo responde como bien. Ajá. Entonces, continúo. Claro. Y después podemos decir, oye, descubrimos una nueva cosita de día. O sea, y no... Claro, es que, ok. Eso, como tú dices. Frente a fetiches que no son tan... Claro, pues porque imagínate... Imagínate que estamos en pleno y de pronto yo saco mi oso de peluche. Ay, la de mi oso también. ¿Qué cosa? La del oso de peluche. Ah, no sabía. Me la acabo de inventar. Imagínate que saque mi oso y te diga, no me tapes mi oso, no me tapes mi oso. Porque me pongo, ah, mi oso. Y me pongo, oh, oso. Y empiezo así. Y tú, pues, te mueres. Bueno, te lavas con una, te paro, te freno. ¿Me has hecho acordar algo que leí, escuché? No me acuerdo, creo que estaba contigo. El tema de que un hombre, era un chico, que se masturbaba viendo a su gato. Ah, esa vaina es medio zoofílica. Esa sí no... O sea, me genera impacto. No se queda muy bueno, o sea... No lo es. Porque es medio zoofílico, ¿no? Totalmente. Es medio zoofílico como Genji. Genji, súper. Las manos también. Las manos también. Hay gente que tiene fetiche con las manos. Yo creo que con cada parte del cuerpo, ¿no? ¿Pero en qué sentido fetiche? Imagínate fetiche con tu nariz y te la chupes. ¡Amor! Otro. He leído una que creo que es mío. Odaxelacnia. ¿Qué es eso? Morder. Morder. Yo no soy tan fan de morder. O sea, yo... O sea, sí. Pero... Igual. Hay niveles. O sea, yo no soy sangre. De todo lo que saca sangre. Es que a mí también... A mí me hicieron eso con mi costra. ¿Te ahumaste? Claro, sí. Alucina. No fue una experiencia. Oye, me he dado cuenta que algo que a mí me gusta... No sé si es un fetiche. Me gusta como que... Con las uñas en la espalda. Sí, sí te gusta. Eso que yo no tengo uña. Tengo que echarle ganas. Tengo que echarle ganas. No, pero me gusta a mí hacerlo también. Ah, sí. Yo no te lo he hecho mucho. No me lo has hecho mucho, pero sí me gusta. ¿Por qué? Porque yo sé que te duele. No, pero sí me gusta cuando me... Lo que pasa es que cuando uno está teniendo relaciones... O sea, tú tienes que ir sintiendo el cuerpo de tu pareja. O sea, tú... Claro. Es como cuando... Es que eso. El sexo es muy intuitivo. Si tú sientes que a tu pareja no le estás generando nada. Es como... Uno puede entrar en angustias, ¿no? Como que puta madre, no. No está funcionando nada. Pero al contrario, es como que sientes que tocas por acá, por acá y funciona. Entonces te quedas ahí un ratito. Estás tanteando, ¿no? Porque sabes que... Eso es lo rico. Ya, pues. Entonces, este... Si yo sintiera que te hago algo que te duele, un freno, ¿no? Porque para no... Para no pararte en seco. Este... Pero yo también me doy cuenta que estoy medio, 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 medio sado. O sea, sí me doy cuenta. Pero también hay niveles, ¿no? Este... Perdón. Disculpe. No se olviden, si quieren seguir viendo contenido como este, que no solamente suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sino que el 24 de junio vamos a presentar nuestro primer show en vivo transmitido desde el Teatro Barranco, que va a mezclar stand-up, danza y el podcast que ustedes ya conocen, pero interactuando en vivo, porque va a ser realmente transmitido en vivo el 24 de junio a las 8 de la noche. Ustedes compran o se entran en Teleticket Play. Recuerden que hasta hoy, medianoche... O sea, ¿ustedes están viendo este podcast? Tienen hasta la medianoche para comprar desde 15 soles. 15 soles ven el show, están ahí en el chat en vivo con nosotras, si pueden interactuar del show, y 20 soles si quieren estar luego en el Meet & Greet que vamos a hacer por Zoom. Este... Y eso, pues, ¿no? Sí, compran sus entradas, va a ser buenazo, va a ser todo un show, un espectáculo precioso, hermoso. El fin de semana vamos a ensayar, van a haber números de baile sí pajas, así que alucina, o sea, que de acá voy a hacer, pero alucina. Pero ya te he estado ahí yo... Me está entrenando, me está entrenando con los TikToks, me está entrenando. Así que ya saben, sus entradas en Teleticket Play, para la gente que no pueda conectarse el 24 de junio a las 8, porque quizás no se escucha desde otro país y el horario no se le acomoda, va a poder verlo grabado hasta el 28 de junio a la hora que quieran. O sea, que ahora hay como Netflix, ustedes entran con sus usuarios y su contraseña y lo ven. Así que compren sus entradas. ¡Compren sus entradas caseras! El link en la descripción del video. O cuéntenos también, pues, si ustedes tienen un fetiche en particular, así, ¿no? Sí, obvio, ninguno de los que habíamos mencionado. Porque ¿qué fetiche podría...? O sea, es que fetiche puede ser con todo. Fetiche puede ser con todo. Claro. Puede ponerte, por ejemplo, este... Me pone el aro de luz. Me pone el aro de luz. Es verdad. Tú tienes que aprender el aro de luz mientras estamos tirando. Porque el aro de luz es como me evoca una imagen al hoyo, al hoyo. No sé, pues, o sea, puede haber fetiche con todo. Y al fin y al cabo... O sea, mientras no dañes a otra persona en ese fetiche, no tendrían por qué... O sea, puede ser raro, ¿no? Mientras haya consentimiento y no dañes, es verdad. Claro, güey. Porque... O sea, porque ese fetiche de los globos... Ya, qué chucha, porque al final no daña a nadie. A menos que te pongas en una fiesta infantil, ¿no? A menos, este... No, pues... Qué trauma. O sea, mientras no dañes a otra persona, mientras tu fetiche no implique... Ay, tengo fetiche con cortarle... Sacarle los ojos a la gente. No, pues, o sea... Creo que he visto uno así. ¿Qué cosa? No como cortarle los ojos, sacarle los ojos, ¿no? Claro, porque eso sí es otra cosa, amigos. Pero, este... Mientras tu fetiche no atente contra la integridad de otra persona, o incluso contra la tuya. Porque sí han habido casos, ¿ah? Yo he visto... ¿Qué cosa? Hasta en Bojack Horseman, que es una serie buena, ¿sabes qué? También hablan de eso, de la asfixia erótica y no sé qué. Que es como que se cuelgan... Se cuelgan, o sea, amarrados del cuello como para hurcarse. Y en algún momento no se coge chucha, sueltan y ya se... Pero hay gente que se ha muerto, sí. Que no ha podido soltarse. Por eso, a mí, qué manera de seguir este episodio, las muertes. Este... O sea, siempre mientras no atente contra su integridad. Eso es lo importante. Porque, pues, ¡ay, tengo un fetiche para prenderle fuego a mi casa mientras tiro! O sea, eso, eso, tampoco. Yo creo que... Que todo es válido mientras no atentes contra la integridad. O sea, me encantaría como entender lo que hay en las casas. O sea, ¿cómo así te provoca todo eso? Tienes que conectar con algo, ¿no? Sí. Ese de los globos tiene que haber tenido un muy buen cumpleaños. Ay, no, qué trago. Tiene que haber tenido una gran experiencia. Entonces, no sé, o sea, y por algo conectas. Sí, claro. Por algo. Por eso yo quiero saber que nos cuenten qué fetiche tienen, si hay alguno que no hemos mencionado. Así que sin rocha, no, mamá. Oye, qué buen tema para cerrar, ¿ah? Me encanta, a mí me encanta. Y como siempre, con la construcción de invitada especial. Obvio, es la musiquita ahí. Si ven el programa con audífonos o lo escuchan por Spotify, seguramente algo van a escuchar. Este, pero qué locura. A mí me gusta que la gente que ve a Papaya hable de cosas que normalmente no se hablan. Sí. Verder el roche, el pudor, el tema de informarnos también, ¿no? Sí, porque hay mucho tabú alrededor del sexo. De normalizar todo este tema de que, ok, si te gustan los pies, si te gusta, no sé, el sábado, si te gusta todo eso, es normal porque la gente también tiene esos gustos, ¿no? Hay mucho tabú alrededor del sexo y por eso un montón de problemas que derivan de eso. La falta de educación sexual en este país es crítica. Así que sí, para mí es muy saludable hablar de estos temas. Necesario, saludable. A nosotras nos ha servido. Vamos a poner en práctica unas cosas que ahora yo sé que le gustan y a ellas saben que a mí me gustan. Eso es lo rico, o sea, también hablarlo, ¿no? Es como que algo que enseñábamos, o bueno, no enseñamos, que algo que aprendemos todos, el tema de hablar. Claro, conversen sobre estos temas porque es importante, ¿no? No guardárselos y también entrar a chequearnos porque de repente encuentran alguna cosquilla ahí que les interesa para explorar, ¿no? Usos juguetes sexuales, qué sé yo. Soy muy feliz porque esto es cierre de temporada. Ha sido una gran temporada, Miss. Ha sido una gran temporada, ha sido un gran regreso de papaya, que nos tomamos un break. Sí, me encanta. Y gracias siempre por estar ahí. Gracias a Influencer Bucket Spirit y a Ruth Perú. Además hay una nueva comunidad también que se ha formado, que tenemos un grupo de Facebook, ya salen, se meten ahí a su cuenta de Facebook, ponen papaya show podcast y mandan su solicitud para unirse porque ahí está todo el chismorrio. Claro que sí. Y también ustedes pueden compartir contenido. Para quienes ya están ahí, compartan contenido de la comunidad LGBT. Sí, hablemos. Para poder estar ahí en contacto. Queremos extender un agradecimiento a todas las invitadas, los invitados, los invitades que hemos tenido en esta temporada. Y sería buenazo también de que nos comenten a quién les gustó más. ¿Qué episodio les ha gustado más? Toda la temporada, de repente se acuerdan. O cuál se acuerdan, ¿no? Porque eso también es bueno. Me acuerdo de este porque se les quedó. ¿Qué temas les interesa, no? ¿Cuáles son los...? ¿Qué temas quisieran que tratemos? ¿A quiénes quisieran que invitemos? O sea, quedan invitados. Va a haber además un conversatorio donde vamos a estar el mismo 24 de junio en la mañana. A las 11 de la mañana, si no me equivoco. La programación igual la vamos a dejar en la descripción del video. Sobre cómo los podcasts son una nueva herramienta de comunicación en temas LGBTQ. Y vamos también a estar con gente de otros podcasts LGBTQ. Así que les vamos a dejar la información ahí en la descripción del video para que puedan ver lo que hacemos. Porque nosotros no somos las únicas. O sea, hay también chicos que están haciendo podcasts sobre temas gays. Y también hay gays haciendo podcasts sobre temas culturales. Entonces, eso está muy chévere para que puedan consumir otros podcasts. Y se entienden de otros podcasts. Así, así que... Ya saben, nos vemos el 24 de la mañana a las 11 de la mañana. Y nos vemos en la noche. Así que compra sus entradas. Compra sus entradas hasta hoy en Preventa. Mañana suben de precio. Igual las van a poder comprar. Ya saben, las pueden ver en vivo el 24 a las 8 de la noche. Vamos a estar en vivo ahí respondiendo sus cositas. Van a poder ver el show en vivo, transmitido desde el teatro. Y si no lo pueden ver hasta ahora, lo pueden ver grabado. Lo pueden comprar hasta el 28 de junio. ¡Claro que sí! Ya saben que si quieren seguir viendo contenido como este, se suscriben a nuestro canal de YouTube. Ahí tienen un montón de videos para que esperen la siguiente temporada. Para que hagan las previas para el show del 24. Y no se olviden seguirnos en Spotify. Ya sabes que si estás en la ducha, estás ahí cocinando, estás en la noche que no tienes sueñito, pues nos escuchas. A mí me encuentras como Carolina Silosantista en todas las redes sociales. Y a mí como Gailé Rodríguez. ¡Esto ha sido Papá de Show Podcast! ¡Tu podcast lébico favorito! ¡Nos vemos en el show! ¡Chau, chau! ¡Chau!